No, no, perdón, no, quería, estamos en vivo, tenemos detrás de cámara, si lo pueden mostrar, el hermano de Natalia Lobo, de Nazareno Cruz y de Guillermo. ¡Está ahí! ¡Sos son familia de todos los lobos que han venido! ¿Pero qué tiene que ver esto, no? ¿Qué es Lobo Lu? Susana, por cero mango, te lo mandaban. Hay un caje de depilación pelo por pelo, eh, para este señor. No, para, poneme la primera parte cuando suena le dice si es, si son familia de los otros lobos. Sí, de Natalia Lobo, de Natalia Lobo. Ponelo. Pobrecito. Ponelo, poneme cuando suena le pregunta, ¿ustedes son familiares de los otros lobos? ¿Estaba acá? Sí, de la laguna de Lobo. Pero para, la hija no era tan lobo como él, sin embargo, la dejan bigotuda para llevarla como una atracción por el mundo y cobrar en dólares. Pobre, tiene una cara de tristeza la luna. Pero escuchen, porque le pregunta al hombre lobo si es familia de los otros lobos que... Te da vuelta por ahí. Mirá, ponelo. Bueno, va a venir el hombre de dos peles. Mirá, ¿aliente Jesús de otros lobos que vinieron hace unos años a este programa? Ah, no sé quiénes serán. ¿De todos los hombres lobos salen hijitos lobitos o no? ¿Vos, por ejemplo, nunca le dijiste a Feitate, por favor, Jesús, o algo no? Eh, no. Ah, hiciste comerciales como actor, ¿no? No, sí no. Ah, bueno. Yo traje hace unos años dos hermanos mexicanos, lobos también. Bien, a los tres o cuatro años los volví a traer otra vez. Estaban iguales, lobos. Está feliz, no te cambia por un pelado, pero ni por broma. Y Che, ni vos en cuanto te moleste, pingui, te depilás y a la miárcoles, ¿no? No, que el hijo de quién, el hijo de Cuca. Bueno, que alguien va a... Ha caído, ha caído en la red, en el oaquismo, en el primo de la talla lobo. Bueno, él protagonizó danza con lobos. ¿Tiene lobito? No, sí, terrible. O sea, no sabés qué hacer, cómo tomártelo porque... En el serio de Susana está esta cosa de... Es parentesco ser lobo, digamos. Son toda la familia de los lobos. Aparte, ¿cuántos hombres lobos hay en el mundo? No, igual que le aclaremos a Susana, que el señor no es un hombre lobo. Tiene pelo en la cara y no se la afeita, nada más. No es un hombre lobo el señor. Tiene pelo, debe ser un lunar, algún problema que tiene. Y tiene pelo, nada más. No es el muestro, tiene más pelo. No es hombre lobo. No, mirá lo que es el... Chubaca parece, Chubaca de vacación. Es una condición genética, porque ese hombre nació con eso. Y tiene un curro porque está en los libros vines, en los libros de recorrinas. Ah, te la regalo, qué lindo cura. No se afeita, bueno, pero trabaja de eso. Le habrán pagado para ver eso, pero no es un hombre lobo, ¿no? Que a las noches le crece, nada. Es un calintrápico. Igual, es 13-8, ¿eh? 13-8. Digo, traen atracciones, está bien, están alimentando el aire, pero por este lado, en este momento, no va. El de las cornetas. Me parece que hoy Susana va a intentar... El de las cornetas. El de las cornetas es el hombre corneta, digamos. Y son parientes de todas esas cornetitas que andan dando vueltas. De todas las cornichas, ¿no? No, pero ¿cuánto falta? El mejor de los freaks fue Edwards. Traigan a Edwards y yo lo miro el programa. El mejor es el hombre. La producción de Susana... Para mí el hombre de los dos pene con dos planchas... El hombre mejor fue el palo de Beto Cacela. El hombre, claro, es un productor que infla los temas y es el inventor del profiláctico también. El hombre, claro, es un productor que infla el hombre. El hombre, claro, es un productor que infla el hombre. El hombre, claro, es un productor que infla el hombre. El hombre, claro, es un productor que infla el hombre. Gracias.